Estamos en la etapa final de la edición del libro de resúmenes que edita nuestra Unirío. Hay 87 trabajos allí ya que van a publicarse, así que estamos en plena etapa ya de la organización en fino, de cómo va a llegar la gente, de cómo van a ser las actividades puntualmente. Está colgado tanto en nuestro Facebook del Encuentro como en la página web el cronograma general, recordando que son tres días de trabajo. El miércoles 20 de septiembre comienza la actividad, se va a desarrollar toda la actividad en el Palacio Municipal, en el Salón Blanco de la Municipalidad. Allí vamos a esperar a todos los participantes con el acto de apertura propiamente dicho, con palabras de las autoridades, la bienvenida, una intervención artística, que queremos que sea un poco sorpresa para los asistentes, y la conferencia principal, la conferencia inaugural, que está a cargo del doctor Miguel Ángel Zabalza. Él es un catedrático español que viene de la Universidad de Santiago de Compostela y plantea una temática bastante atractiva, algo así como rompiendo esquemas en la educación superior para el siglo XXI. Entonces nuestros invitados van a ser los participantes al encuentro, docentes, profesionales que vienen de distintas localidades a lo largo y ancho del país, de países limítrofes, y también va a ser abierta a todo público, es decir, a todo público interesado en la temática. Decía que son 87 los trabajos que se han presentado, los resúmenes, ¿qué cuestiones generales abordan esos aportes? Hay trabajo de los cuatro ejes, grandes ejes que tiene este encuentro, es decir, la mirada del asesoramiento pedagógico desde el contexto social y político, institucional, cuáles son los nuevos problemas, desafíos y las maneras en que se concreta el trabajo profesional de asesoramiento en las universidades, ese es el primer gran eje. El segundo eje tiene que ver con qué aporte se hace a la pedagogía universitaria, cómo se va configurando la identidad del asesor pedagógico. Luego los otros ejes hacen más referencia a las prácticas concretas de asesoramiento en diversos temas que van desde lo curricular a la orientación de los alumnos, al trabajo con las nuevas tecnologías, a las innovaciones curriculares, en la enseñanza, en fin, un amplio espectro. ¡Gracias!